¿Qué pensaste? Esta vieja es pendeja, pero yo ya te estaba esperando. ¿Por qué? Sí. No, la golpeó. Pero me pegó. Está embarazada. Si está embarazada, la cosa podría ir a la cárcel, hijo de puta madre. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, hijo de la madre? ¿Cómo se llama, julero? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Quítate la mano. ¿Cómo te topes? ¿Cómo te llamas? Luis, ¿qué hay, hijo de la madre? ¿De dónde eres, cabrón? ¿De dónde eres, guiado? ¿Y cómo te metiste a la casa? ¿Cómo te metiste? ¿Cómo te metiste? ¿Cómo te metiste? Está bien, está bien. Nada más una cosa. ¿Quién te dejó meter? ¿Quién te dejó meter? ¿Quién te dejó meter? ¿Quién te dejó meter? ¿Quién te dejó pasar? ¿Quién te dejó pasar? Callálamelo, dime cómo se llama. Dime cómo se llama. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama el guardián? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué está el guardián? Que se pongan a trabajar para que vean lo que cuestan. Sí, pero... No, 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 pero que se pongan a trabajar para que vean lo que cuestan. Ya me robaron a mí también. Ya le robaron a todos. Ya se metieron a... Un chébola de mantenidos, culeros. Uno con puto sacrificio hace sus cosas. ¿Quién es el guardián? ¿Quién es el guardián? ¿Cómo se llama el guardián? ¿Cómo se llama el guardián? ¿Qué te dejó pasar? No sé, no sé cómo se llama. ¿Cómo es? Un chaparrito. ¿Un chaparrito qué? Pelón. Cabello. Borra. Siempre trae gorra. Chaparrito de gorra. Moreno. Sí. ¿Cuánto del pantalón? Digote. Y el pantalón. ¿Cuánto del pantalón? Todos. Dicen que hay otro, pero no lo han agarrado. Ese, precisamente, es el que estaba trabajando aquí en el 114. ¿Ese guardián es 114? Exactamente en el 114, excepto el que lleva ahí. Y trae llaves de la casa y no nos quieren dar las llaves. ¿Por qué agarramos el prenda? ¿Cierto? 114. Positivo, Marta. Guárdame la tarjeta y voy por allá. Anda otro. Esta registraje es el que estaba trabajando por aquí. Sí. Vienen y nos ofrecen chambas de herrería y demás. Ya ven cómo están las casas y nos chingan. Anda otro. Y como ya los dejan entrar los guardias, porque como vienen a trabajar, nos chingan. Ya se llevaron unas llaves de nuestra casa y se han metido tres veces. De hecho, ayer hubo un robo también acá atrás. Perdón, la que es por la parte de atrás, ¿eh? Aquí, ¿cómo se me gustó, señor? Diana Navarro. Ok. Golpe mío, mamá y mío, no está embarazada. ¿Dónde está su mamá? Es allí. ¿Cómo la golpeó? ¿O dices con quién vienes? Que la aventó con una silla y le pegó... No, mis huevos, eran más. Todos los hijos. Ten huevos. ¿Me voy a dejar un poco? Eh, Placencia. Andan más. Sí. ¿Ya dijo quiénes son sus cómplices? El guardia lo dejó entrar. ¿Ya señaló el guardia? Pero sí, pero es que cumplen un registro ahí. Cumplen un registro. Yo tengo el registro. Llegaron, dicen que vienen a trabajar porque la verdad... No, este infeliz vino a trabajar a esta casa. Sí. Y yo te dije, comer, culero, no se vale. Te eché la mano, perro. Todavía me pegaste, culero. Todavía, pinche perro. Me pegaste ahorita que entraste. ¿Cómo te llamas? Diana Navarro. Igual que la... Sí, sí. Y Cintia Navarro es mi hermana.